Imagina un lugar en el que el tiempo y el espacio se funden en una danza de luz y calma. Un lugar donde cada paso te acerca a un encuentro que has esperado toda tu vida. Esta meditación está diseñada para ayudarte a descubrir y manifestar el reencuentro con tu llama gemela. Esa conexión profunda y trascendental que refleja el núcleo de tu ser. La llama gemela no es solo un concepto espiritual, sino una experiencia real y transformadora. Se cree que es tu otra mitad, una conexión que va más allá de las palabras y los conceptos. El encuentro con tu llama gemela puede traerte una sensación de completud y un profundo entendimiento del amor y la unión. Hola, soy Ismael Abos y te doy la bienvenida a esta meditación guiada para sentir la verdadera conexión del origen de tu alma, ese reencuentro desde la unión con tu llama gemela. Te invito pues a relajarte profundamente y a abrirte a las posibilidades que se presentan. Prepárate para un viaje de descubrimiento interior y amor profundo y desde este momento toma un último ajuste en tu postura porque empezamos. Imagina que te encuentras en un bosque de cristal encantado. Los árboles en este bosque tienen troncos de cristal azul que reflejan una luz suave y cambiante. Las hojas de plata y cristal emiten destellos que parecen bailar en la luz creando un ambiente mágico y sereno. El suelo está cubierto de pétalos de flores luminosas que emiten una luz tenue como estrellas diminutas en el suelo. El aire en el bosque está impregnado de un suave murmullo musical como una melodía que fluye sin cesar. Puedes oír el susurro de la brisa entre los árboles y sentir una fragancia floral exótica que llena el ambiente con un aroma fresco y relajante. Este entorno mágico te invita a relajarte profundamente y a preparar tu mente y corazón para el encuentro con tu llama gemela. La energía en este bosque es vibrante y pura diseñando un espacio sagrado donde puedes conectar con tu ser interior y abrirte a la conexión profunda que estás a punto de descubrir. Comienza a enfocar tu atención en tu respiración. Respira lenta y profundamente permitiendo que cada inhalación te llene de calma y serenidad. Con cada exhalación deja ir cualquier tensión o preocupación que puedas estar cargando. Siente como el aire fresco del bosque de cristal llena tus pulmones y como cada respiración te ayuda a sumergirte más en el ambiente mágico que te rodea. Deja que tu cuerpo se relaje por completo desde la cabeza hasta los pies sintiendo como cada músculo se afloja y cada pensamiento se disuelve en la tranquilidad del bosque. Mientras continúas respirando profundamente, permite que la sensación de paz y serenidad se extienda por todo tu ser. Imagina que cada respiración te acerca más a la conexión que estás a punto de experimentar con tu llama gemela preparándote para el viaje interno que te llevará a este encuentro especial. Permítete adentrarte aún más en el bosque de cristal encantado. A medida que caminas por los senderos iluminados, comienza a observar los detalles más finos del entorno. Los árboles de cristal tienen vetas iridescentes que cambian de color a medida que te acercas, creando un espectáculo visual en constante transformación. Las hojas de plata emiten un suave resplandor que parece pulsar al ritmo de tu respiración. Mientras avanzas, siente cómo la tranquilidad del bosque se adentra en tu ser. Cada paso te ayuda a dejar atrás las preocupaciones y a enfocarte en la conexión que estás a punto de experimentar. Deja que el entorno mágico te envuelva y te prepare mental y emocionalmente para lo que está por venir. Tómate un momento para conectar contigo. Siéntete libre de hacer una pausa en medio del bosque junto a un pequeño arroyo de agua cristalina que fluye suavemente entre piedras luminosas. Siéntate al borde del bosque. Siéntate al borde del arroyo, observa cómo el agua refleja la luz en patrones suaves y relajantes. Mientras te sientas junto al arroyo, cierra los ojos y coloca una mano sobre tu corazón. Siente los latidos y permite que tu mente se enfoque en la intención de encontrar y conectar con tu llama gemela. Imagina que cada latido de tu corazón emite una vibración de amor y apertura, enviando esta energía hacia el universo. A medida que te preparas para el encuentro, visualizas. Visualiza cómo el entorno del bosque de cristal cambia ligeramente. Las luces en el bosque comienzan a concentrarse en un punto en la distancia, guiándote hacia el claro donde se llevará a cabo el encuentro. Siente la emoción y la anticipación creciendo dentro de ti. Permítete imaginar que el sendero hacia el claro se ilumina más intensamente, como si estuviera invitándote a dar el siguiente paso en tu viaje espiritual. Deja que esta sensación de guía te envuelva y te prepare para el momento especial que se avecina. Antes de llegar al claro, realiza una breve meditación enfocada en abrir tu corazón. Imagina que una luz suave y cálida comienza a brillar en el centro de tu pecho, expandiéndose con cada respiración. Esta luz representa tu amor y apertura, preparándote para recibir y compartir una conexión profunda. Siente cómo esta luz cálida envuelve todo tu ser creando una sensación de paz y amor incondicional. Deja que este sentimiento te acompañe mientras te acercas al claro mágico, preparándote para el encuentro que está por llegar. Finalmente, llegas al claro mágico, en el corazón del bosque de cristal encantado. La atmósfera en el claro es aún más luminosa y vibrante, con un resplandor que parece emanar del suelo y las paredes de cristal que rodean el espacio. Los árboles que enmarcan el claro tienen hojas que brillan suavemente, creando un halo de luz alrededor del área central. En el centro del claro, puedes sentir una energía especial que te envuelve y te conecta aún más profundamente con tu ser interior. La sensación es de completa serenidad y anticipación. Este claro es el lugar sagrado donde el encuentro con tu llama gemela se hará realidad. Permítete estar completamente presente en este momento. Cierra los ojos y siente la energía del claro envolviéndote. Imagina que la luz que emana del suelo y de los árboles crea un campo de energía que rodea el claro. Este campo de energía es una mezcla de amor, comprensión y conexión profunda. En este espacio sagrado, comienza a abrir tu mente y corazón para recibir la presencia de tu llama gemela. Visualiza cómo la luz del claro empieza a concentrarse en un punto específico delante de ti formando una figura luminosa que representa a tu llama gemela. Esta figura es un reflejo perfecto de tu ser, un alma que complementa y equilibra la tuya. Ahora comienza a interactuar con la figura luminosa que representa a tu llama gemela. Observa cómo la figura se aproxima hacia ti, sintiendo la conexión creciente entre ambos. Permítete sentir la energía de la llama gemela como una presencia cálida y acogedora. Esta figura es la manifestación de todo lo que has estado esperando, un vínculo profundo y auténtico. Ambos os encontráis en el centro del claro, rodeados por un resplandor de luz suave que refleja la conexión espiritual que compartís. Siente cómo la energía entre vosotros se fusiona, creando una sinfonía de luz y amor que envuelve todo el claro. Deja que la comunicación fluya entre tú y tu llama gemela, sin necesidad de palabras. Siente cómo los pensamientos y sentimientos se transmiten a través de una conexión telepática. Puedes compartir tus deseos, tus emociones más profundas y cualquier mensaje que quieras transmitir. Siente la comprensión profunda y el amor incondicional que fluye entre vosotros. Siente la comprensión profunda y el amor incondicional que fluye entre vosotros. A medida que la meditación avanza, visualiza cómo el vínculo entre tú y tu llama gemela se fortalece aún más. Imagina que una luz dorada se extiende entre vosotros, formando un puente de luz que simboliza la conexión eterna y la unión espiritual. Esta luz dorada representa el amor puro y la armonía que compartís. Siente cómo esta luz se expande, envolviendo no sólo el claro, sino también todo tu ser. Permítete sentir la plenitud y la paz que vienen con esta conexión profunda. Y el entendimiento de que este vínculo siempre estará disponible para ti. Siente el amor y la conexión que habéis compartido en el claro mágico. Y agradece a tu llama gemela por esta experiencia profunda y significativa. Visualiza cómo la figura luminosa de tu llama gemela comienza a desvanecerse suavemente. Pero la conexión sigue siendo fuerte y palpable. La luz dorada que os ha unido sigue brillando dentro de ti, recordándote la profunda unión que compartís. Mientras la luz dorada continúa envolviéndote, repite las siguientes afirmaciones para reforzar la conexión con tu llama gemela y mantener la energía positiva. Si estás camino al sueño, tan sólo escúchalas. Estas afirmaciones se irán repitiendo de forma tenue a lo largo del resto de la meditación. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Ahora, antes de volver a escuchar estas afirmaciones, imagina que te encuentras de nuevo en el bosque de cristal encantado, con la luz dorada todavía brillando en tu corazón. Visualiza cómo esta luz se expande desde tu pecho y llena todo tu ser, creando una sensación de completud y serenidad. Permítete sentir cómo esta energía te rodea y te guía en tu vida diaria, recordándote la conexión especial que has experimentado. La luz dorada es un símbolo de la unión con tu llama gemela. Y puedes recurrir a ella siempre que necesites reconectar con ese amor profundo. Mientras te preparas para dormir, si es que es el caso, permite que esta sensación de paz y conexión se asiente en tu ser. Deja que la luz dorada y las afirmaciones positivas te acompañen en tu sueño, sabiendo que la conexión con tu llama gemela siempre está presente incluso en tus sueños. Permítete relajarte profundamente sabiendo que has hecho un viaje significativo hacia el reencuentro con tu llama gemela. Con cada respiración, siente cómo te sumerges en un sueño reparador y enriquecedor, llevando contigo el amor y la paz de esta experiencia. Ahora mi voz te acompañará con las afirmaciones mientras experimentas cómo se funde con la música hasta desvanecerse completamente. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. Estoy en paz con la conexión profunda que comparto con mi llama gemela. Siento el amor y la armonía que fluye entre nosotros. Confío en que esta conexión perdura a través del tiempo y el espacio. Mi corazón está abierto a recibir y compartir amor incondicional. La luz dorada que nos une siempre ilumina nuestro camino. Nuestro vínculo es fuerte y eterno, lleno de comprensión y paz. Cada día nuestra conexión se fortalece y nos guía hacia la plenitud. El espacio es mucho más suerte y haz. Nuestro vínculo es fuerte y eterno. Siento el amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.